Gracias, Conojo. Bien, seguimos ahora con Francisco, cuando hayas preguntas. Jordi. Bueno, Paco, los primeros 20 minutos, el Madrid tiene muchas oportunidades y se me ha dado la segunda parte cuando más parecía que podía llegar el empate ha sido cuando el Madrid ha empezado a machacarnos tras el partido. Sí, yo creo que hay que diferenciar, ellos salieron bien, sufrimos los primeros 15 minutos, se pusieron por delante y generaron algunas ocasiones, yo creo que a partir de ahí el equipo reaccionó y al final de la primera parte ha generado suficientes ocasiones como para haber hecho algún gol que no hubiera hecho afrontar la segunda parte de otra manera. Es cierto también que pretendíamos llegar al final del partido con opciones y el equipo también ha salido bien hasta ese segundo gol que, bueno, no ha roto todo lo que teníamos planificado y la pegada que tienen ellos al final se ha hecho que siguen un 0-5. Buenas noches, Francisco. No ha echado en falta quizás mayor agresividad por parte de estos jugadores, lo digo teniendo en cuenta que la primera mitad apenas se ha hecho una falta o se ha contabilizado una falta por parte del Almería. Hemos intentado ser agresivos, hemos intentado contrarrestar el juego ofensivo de ellos, que yo creo que habéis podido comprobar todos, que ahora mismo están en su mejor momento, la gente de arriba. Pero, bueno, mayor agresividad, yo creo que si algo tiene nuestro equipo es que, por lo menos hasta que le dure la fuerza ante un equipo como el Madrid, es agresivo e intenso. Luego la calidad yo creo que ha sido lo que hoy ha superado nuestro equipo. Hola, con el 0-1 selecciona Cristiano Ronaldo con el 0-1, parece que en ese momento uno falta la gran estrella rival y que es el momento que la Almería puede acercarse un poquito más. Sin embargo, llegan todos los goles del rival. ¿Se ha podido relajar un poco la defensa, el equipo, por el hecho de que no estaba Ronaldo? No, no creo, todo lo contrario. Al final, es que hoy si no estaba Cristiano, estaba Bale, estaba Isco, estaban todos y cada vez que tenían malo en ataque generaban cosas. Pero bueno, hasta ese minuto, incluso hasta antes de que se quitaran, se lesionara Ronaldo, el equipo estaba generando buenas cosas en la segunda parte y estábamos en campo contrario, jugando en campo contrario, pero bueno, el segundo gol nos ha matado y luego a partir de ahí los espacios para ellos son mortales y nosotros les hemos dejado espacios y por eso de ahí los demás goles. Víctor, en la fecha técnica del partido aparecía Hélder Bardosa como titular y al final ha sido suso el titular, no sé qué ha podido pasar ahí. Yo tampoco, la verdad, no tengo ni idea. No, es que lo desconocía, así que fíjate, con eso te digo todo. No, no, lo desconocía, eso. Buenas noches. Lo mejor de esto es que ha pasado, como decía Joaquín Caparrós, el dolor de Muelas, ya ha pasado el Barça, ya ha pasado el Madrid. Sí, hombre, a ver, nosotros teníamos nuestras esperanzas de hoy llevar algo positivo, de hacer un buen trabajo, pero es cierto que, bueno, sabemos que este tipo de partidos con Madrid y Barcelona, incluso con el Atlético, a esa altura tienes poco que ganar, o mucho que ganar y poco que perder. Y, bueno, pues al final se ha dado que han sido superiores y no hemos podido optar a un resultado que nosotros queríamos haber buscado. Y, bueno, lo que tengo que decir también es que al final me voy muy orgulloso, no solamente de los jugadores, sino de nuestra gente, que con un 0-5 se ha acabado el partido animando al equipo y para nosotros eso, ya digo que es de mucho orgullo. ¿Si nos podrías explicar qué ha pasado con la portería exactamente? Tampoco, lo desconozco. Sé que ha habido algún problema con la portería, pero nosotros nos estamos metiendo en el vestuario y no sabía exactamente lo que pasaba. Estaban mal anclados. Estaban mal. Los han anclado bien. ¿Sabes si fue Esteban el que avisó de que las porterías no estaban bien puestas? ¿Parece que fue su portero el que avisó a hablar y demás de que no estaban bien puestas? Sí, Esteban, yo sé que llegó cuando fueron a ver el campo y dijo eso, que la portería parece que estaba un poquito más alta y nada más. Y a partir de ahí creo que lo han solucionado la gente del club. Vale, muchas gracias. Muchas gracias.